Gracias por el pase, compañero Aldair. Sí, efectivamente, buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos desde el distrito de La Perla, exactamente en el paradero de la cuadra 2 de la avenida de La Marina. Este es el panorama a esta hora de la mañana, en este punto de nuestro primer puerto. Vemos que, bueno, hay tránsito de vehículos particulares, no hay muchas personas en este paradero. Se puede apreciar, pues, que el tránsito, más que nada, es de vehículos privados, algunos taxis por ahí que vienen realizando el servicio con normalidad. Hemos visto algunos vehículos de transporte público, justo ahí viene uno de ellos. No hay tanta afluencia de público por esta zona, pero al parecer todo se está atornando con normalidad en el paro acatado, pues, por varias empresas de transportes. Más o menos el 70% del gremio de transportistas públicos ha salido a trabajar y el otro 30% está, pues, acatando el paro. Entonces hablamos de un paro parcialmente activado el día de hoy, y un paro indefinido que, bueno, está dificultando el llegar a los centros laborales de muchas de las personas, ¿no? Muchos que trabajan aquí en el Callao o personas que están, pues, saliendo de nuestro primer puerto y, bueno, se dirigen a sus centros de labores. Hay algunos que están saliendo también de sus centros de labores y se dirigen a sus casas, ¿no? Y, bueno, este es el panorama de esta hora de la mañana en el óvalo de La Perla. Exactamente, estamos en el paradero que se direcciona, pues, hacia la avenida La Marina, ¿no? Esta es la cuadra 2 de la avenida de La Marina donde nos encontramos. Y, bueno, como hemos mencionado al inicio de la transmisión, este paradero se encuentra un tanto tranquilo, no hay congestión vehicular, tampoco vemos tanta preocupación de algunos pasajeros, ¿no? Si bien es cierto, llegan y el tema de la espera no es más de cinco minutos, pero sí se están, pues... Amigos, se está trabajando con normalidad, el pasaje se está cobrando igual como... Normal, estamos cobrando. Normal. Normal, la pespa está normal, la batería está normal el pasaje. El pasaje está normal, la mano y nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Está normal el pasaje, bueno, vemos que este vehículo, pues, está... no está lleno, ¿no? Los pasajeros están sentados. Esto desde el óvalo... ¿Todo está normal, caballero? Está normal, toda la ruta está normal, ida y vuelta. ¿Qué han dicho en este caso, en la empresa de transporte? ¿Qué han dicho en este caso, en la empresa de transporte? No, 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 no han dicho nada, todavía no han dicho nada. ¿Van a seguir trabajando? Normal, van a seguir trabajando. Ok. Ok, muchísimas gracias. Esto con respecto a la empresa de transporte Salamanca, que tiene la ruta de la Avenida de la Marina. Aquí tenemos otra empresa de transporte, TransNASA, Nueva América, que, bueno, están saliendo a trabajar con normalidad, como hemos mencionado. No es más de cinco minutos la espera en este paradero. Hay algunos que optan por subirse a un taxi, otros sí esperan el transporte público, ¿no? Bueno, justamente aquí hay una persona que se encarga, pues, de llenar algunos vehículos y que nos decía, pues, hace unos minutos que todo está normal. Y, bueno, al parecer, sí, aquí en este paradero todo se está tornando con normalidad, a pesar del paro, pues, que se viene viviendo en nuestro país. Hay algunas personas que hemos estado viendo a través de las transmisiones al inicio, ¿no?, de diferentes puntos desde Ventanilla que han tenido dificultad en la Avenida Elmer Fossett, en Tomás Valle, pero aquí el panorama es totalmente distinto. Esto con respecto a los vehículos que están saliendo desde nuestro primer puerto hacia Lima, ¿no? Como hemos mencionado, hay taxis, hay personas que todavía están esperando precisamente el transporte público. Y vamos a ir preguntando aquí a las personas que van llegando a este paradero precisamente a esperar el transporte público a esta hora de la mañana. Todo se está tornando con normalidad, al parecer, aquí en el óvalo de La Perla. Ahora, vamos a ir preguntando a las personas que se van trasladando por esta zona, precisamente. Otro vehículo. Siguen bajando algunas personas. Está, al parecer, todo con normalidad. Buenos días. Casi no se ha sentido el paro. Están trabajando con normalidad, ¿no? Sí, no hay nada. ¿Están normales ustedes? Sí, no hay nada. Bueno, aquí están todavía trabajando pues algunos transportistas con normalidad, según lo que nos indican, pues, ¿no? Están subiendo los pasajeros, como hemos mencionado. Aquí está todo normal en esta zona, en el óvalo. ¿Cómo dice? Manchay también está igual, normal. ¿Manchay igual? Ok. Aquí la cobradora, precisamente, de esta empresa de transporte nos indicaba que todo está fluyendo con normalidad en Manchay. Bueno, esa es la ruta que ellos cubren, ¿no? Callao, Manchay. Y nos indicaba ella, pues, que allá también está normal. Están trabajando con normalidad. Vamos a... a todavía estar expectantes a lo que pueda suceder aquí en este paradero. Mientras tanto, pues, este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana en el óvalo de La Perla. Y vamos a acercarnos un poco hacia las otras avenidas. Vamos a ver el panorama que tenemos en las intersecciones, pues, que tenemos en este óvalo, el óvalo de La Perla, para ver cómo se está, pues, realizando el trabajo por... parte de los transportistas públicos si de verdad han acatado el paro o no, pero como hemos mencionado aquí en la avenida de la Marina, prácticamente son varios los vehículos de transporte público que vienen realizando, pues, o dando el servicio a las personas. Aquí estamos en un panorama frente a la avenida Venezuela y... bueno, tenemos aquí justamente el... frente al paradero, ¿no? desde esta avenida muy concurrida que es la avenida Venezuela y también vemos que hay algunas líneas de transporte público que están trabajando, como en las 50, se puede apreciar ahí en vivo, que están trabajando muchas de las empresas de transporte público que se trasladan por la avenida Venezuela. de igual manera el óvalo está resguardado por efectivos de la policía nacional quienes están desplegados, pues, en este óvalo. Vemos un patrullero también. Y bueno, aquí se está tornando también todo con normalidad. Hemos mencionado que nos encontramos en el óvalo de la perla. también tenemos el punto de enfoque aquí en la avenida Santa Rosa, en el ingreso de la avenida Santa Rosa con el óvalo de la perla y todo con normalidad hasta este momento. Son varias empresas de transporte que no han acatado el paro y continúan trabajando con normalidad. Esta es la información a esta hora de la mañana en el óvalo de la perla. Estamos en la intersección del óvalo con la avenida de la Marina. Tenemos también enfrente el paradero de la avenida Venezuela, de igual manera el paradero de la avenida Santa Rosa. Vamos a ir preguntando si es que les está afectando a algunas personas precisamente el paro, si han tenido que caminar quizás. Vamos a ir preguntando a las personas que se vayan dirigiendo quizás a sus centros de labores si hay preocupación por ese lado. Vamos a ir preguntando aquí. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para prensa. Bueno, no quiere hablar la señora. Se escondió. Pero bueno, es entendible también. Algunos están apurados por llegar a sus centros de labores. Son varias personas inclusive están llevando a algunas personas al colegio, a sus niños. Y bueno, la situación aquí está prácticamente normal. Hay algunos vehículos que, bueno, siguen trabajando con normalidad. ¿No? Y ese es el panorama de alguna manera que tenemos en esta zona de nuestro primer puerto, exactamente en el distrito de La Perla. Vamos a acercarnos ya al paradero donde inicialmente iniciamos pues la transmisión en vivo. Vamos a ir preguntando. todo hasta el momento con normalidad. Hay algunas personas que todavía están esperando los vehículos de transporte público. Vamos a ir preguntando precisamente a esta hora de la mañana. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Cómo ve usted el tema del paro? ¿Ve que se está acatando o ve con normalidad el transporte público? No, ahorita hay poca movilidad. ¿Poca movilidad? ¿Cuánto tiempo lleva esperando ahí acá? 15 minutos. 15 minutos. Anteriormente venían más seguidos los carros, ahorita hay que esperar nada más. Pero están trabajando pocos. ¿Pocos vehículos? Pocos vehículos. ¿Hasta dónde se dirige usted por ejemplo? Hasta Lince. Hasta Lince. ¿Qué ruta toma? ¿Qué vehículo toma? Tomo la... todo lo que se van por Canevaro. ¿Todavía no ha pasado? 15 minutos ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, acá hay más personas que aún están esperando. ¿Qué tal? Buenos días, caballeros. Estamos en vivo para Presa Chalacá. ¿Hacia dónde se dirige usted? No, hermanito, va a andar rapidito. Disculpa, mi hermano. Ya, ok, no se preocupe, no se preocupe. Estamos aquí desde el punto del óvalo de La Perla, el paradero donde pues salen los vehículos hacia diferentes distritos de nuestra capital. Y bueno, este es el panorama a esta hora de la mañana. un panorama normal, se podría decir. Hay una persona que dice que ha estado casi 15 minutos aquí en el paradero, pero nosotros llevamos 14 minutos de transmisión y no lo hemos visto a esta persona. Quizás haya estado en otro paradero, ¿no? pero bueno, la situación aquí está normal, está normal. Hay vehículos de transporte público, la espera no es más de 5 minutos, están subiendo los pasajeros con normalidad, los vehículos no están viniendo tan llenos, ¿no? así que podemos hablar de una situación normal aquí en esta zona de La Perla. ¿Cómo está el paro, amigo? ¿Todo normal? ¿Están trabajando normal? ¿Normal o normal? Sí, siguen trabajando con normalidad, van a seguir trabajando igual todo el día, es lo que nos han anunciado algunos de los conductores, algunos cobradores también, y bueno, esa es la situación a esta hora de la mañana, vamos a esperar qué pasa en las próximas horas, qué es lo que indican las autoridades, en este caso el presidente de la República, a qué acuerdo se llega, el ministro de Transportes y Comunicaciones también va a tener que dar alguna declaración el día de hoy para ver la situación de los próximos días porque este paro es indefinido. Bien, nosotros nos vamos a trasladar hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles llevando toda la información, recuerden compartir nuestra transmisión para que así machalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región así mismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el paradero de la avenida de la Marina en el óvalo de la Perla transmitió para todos ustedes Samuel Santos para Prensa Chalaca TV para Prensa Chalaca TV para Prensa Chalaca TV